Está todo predispuesto, si el tiempo nos acompaña, de poder hacer el acto. Todos los años cambiamos el lugar. Este año creo que lo elegimos adecuadamente porque casualmente se quiere inaugurar esas tres cuadras de los desagües de la Cuenca Este y por lo tanto queremos hacer el acto allí en la esquina de Boulevard Olivero y Neuquén. Allí instalaríamos el palco donde estarían las autoridades y en realidad cuando empezamos con esto de buscar a quién queríamos reconocer, no nos imaginábamos que hubiera tantas disciplinas y tantas especialidades que están abocadas a la salud de las personas. Siempre pensamos que los profesionales de la salud, que son los que este año queremos agasajar, se podían limitar nada más que a los médicos, se podían limitar a las enfermeras y resulta ser de que, claro, es muy amplio el espectro. Es decir, tenemos farmacéuticos, bioquímicos, psicopedagogas, psicólogas. Bueno, todo eso trae aparejado de que hemos reunido los nombres. Es decir, este año se buscó dentro de los profesionales de la salud, todos aquellos que viven en Huinca, están radicados en Huinca y que están atendiendo en este momento en Huinca. Y luego a la mañana lo que queremos también es, si el tiempo nos acompaña, poder inaugurar la primera casa del Promuvi. Promuvi, este programa municipal de viviendas que ha tenido tantos adherentes y que con mucho regocijo estaríamos entregando la primera, que es la de Leo Smith. Así que es una alegría porque hay otras dos más que estarían ya a punto de terminarse, hay tres más que ya están en plano de ejecución, pero bueno, la de Leo aparentemente es la que más avanzada está y es la primera que se empezó, efectivamente. Luego por la tarde, 18.30, estamos convocando las banderas para ordenarlas, para organizarlas. Dentro de los actos estaría, bueno, lo de rigor, arriar la bandera, el himno. Se inauguraría la cuenca este de los desagües pluviales y allí se va a colocar una placa porque a través de una ordenanza emitida por el Consejo Deliberante se ha declarado a toda la red de desagües pluviales con el nombre del ingeniero Raúl Lassivera. Así que estaríamos descubriendo una placa, conjuntamente con sus familiares. Espero que nos acompañe el tiempo para que sea una verdadera fiesta en esto de festejar el primero de diciembre, en los 112 años que tiene Buencarra Nancó. Y después pasaríamos a la esquina de la Secretaría de Cultura y allí tendríamos la posibilidad de escuchar un poco de buena música, va a haber un grupo de artesanos también. Así que queremos redondear ese domingo con toda esta fiesta que anualmente se realiza en Buencarra Nancó.